He aquí yo envío mi ángel delante de ti Para que te cuadra en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado Éxodo 23.20 Yo no estoy sola en este mundo Yo no estoy sola en este mundo Los ángeles están conmigo Amado Jesucristo Los ángeles están conmigo Amado Jesucristo Siempre adelante, siervo del Señor Dedicando la palabra de Dios Apoligame Mi amada esposa, la unida caramba, el mayor El que salva yo con ustedes es el Dios Todopoderoso Yo no estoy sola en este mundo Yo no estoy sola en este mundo Tu presencia va conmigo Amado Jesucristo Tu presencia va conmigo Amado Jesucristo Tengo un arma forjada Prosperará en mi odio Si tu Dios mío estás conmigo Contra mi, quien contra mi Tengo un arma forjada Prosperará en mi odio Si tu Dios mío estás conmigo Contra mi, quien contra mi Si tu Dios mío estás conmigo Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Dios poderoso Tú me tienes escondido Bajo tus alas Y contra mí Tú eres el que me protege El que me guarda Cada día de mi vida Por eso te alabo a ti, mi Dios Santo, 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 santo Aleluya, aleluya, aleluya Gózate, 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 gózate Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya Toda honra, toda gloria Es para ti, oh Dios mío Porque tú te lo pereces Toda la barra está de mi boca Y nos vamos Con la provincia de Bolívar, Guaranta, Ecuador Saludando al hermano Pastor A suena su navaja Y a toda la congregación La gracia de Dios Y como se goza Nuestra hermana Santa y navaja Vamos Cristina Alávale, alávale, alávale Alávale, alávale Al creador A nuestro Dios Que es un sueño de tu vida Toda honra, toda gloria Es para ti, mi Dios Balzando, balzando Balzando, calabaré a ti, mi Dios Aleluya Y nos vamos por el capital Lima Saludando a mi hermano Paco Norio Y su programa Bendito amanecer Radio La Luz Dulce, 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 Cai Ayu, aláigmatcer Gracias por ver el video.